muy buenas noches amigos y amigas que tal como estan? estamos aqui con un video mas en esta hermosa noche estoy haciendo este video porque hoy en dia bueno hace un ratito fuimos a comprar unos adornos para la casa entonces aqui tenemos a mi estimada Rosemary hola buenas noches pues si como dice el fuimos a comprar y la verdad siempre que salimos siempre me traigo algo para la casa porque me gusta decorar y en esta vez traje unas fresas que mas traje? unas naranjas porque estoy pensando como este es el comedor quiero poner esas ahi vamos a ver como me queda bueno entonces aquí tenemos unos adornitos vamos a ver ahorita lo que ustedes ven por aquí aquí todavía no se ha pintado tiene una parte nomas de color naranja pero yo creo que también se va a pintar de otro colorcito un cuartito aquí tiene varios adornos que ha colocado por aquí cortina de la casa estas cortinas ella misma lo hace para que ustedes se den cuenta como esta como esta como esta esta bien bonito entonces piden esa cortina que ella hizo esa si la hice yo ajá tu lo hiciste y tambien tenemos la mesa y una maquina que ella tiene aqui para hacer sus costuras por cierto que estaba cosiendo porque miran tengo basura de aquí ahorita acabo de ir a dejar las costuras que me pidieron y como sali yo deje todo aqui desordenado pero ahorita voy a ordenar y donde vas a poner eso? esto lo quiero poner aqui siento que aqui le faltaban mas adornos y una luz tan pobre que tenemos ahi que ya le vamos a cambiar bombilla lo que pasa es que se arruinó la de... un poco blanco se arruinó y para poner ese adornos bueno entonces vamos a observar donde ya mas o menos este... vamos a ver si queda alguien ahí y este cuarto se esta arreglando porque si nos dimos cuenta en el video anterior dijimos que este... estabamos pintando un cuarto donde donde proximamente se va a quedar mi alancito allá durmiendo y en este cuarto de abajo pues aqui tenemos a la chinita que tambien ya esta durmiendo esa es la camita de ella donde ella duerme y tambien se va a arreglar este comedor pues yo creo que se va a quitar de aqui o no se y se va a cambiar... si porque queda muy oscuro en esto muy oscuro y no comemos aqui comemos solo alla porque como solo yo como a veces aqui con los niños y ellos quieren estar viendo tele entonces practicamente no comemos aqui como sea bueno ajá entonces mas que todo este cuarto lo va a usar la china para mientras va a estar aqui en este cuarto mientras esta la tito va a estar en el otro de arriba si le vamos a subir su piano y tambien aqui esta el piano de alancito que el quiere aprender a tocar piano le estoy enseñando un poquito un par de notas que yo tampoco se y tenemos aqui tambien como usted pues le hace cuenta son detallitos ve que ella le gusta estar decorando este lo voy a poner aqui y tambien tiene ahi una rosa en la puerta y donde vas a poner eso? aqui donde ahi mire pues la verdad que una mujer es muy detallista mide lo que andan colocando ahi arriba ahi un monton de cosas de frutas y no se que cosa mas se pueden darse cuenta ahi un monton de monte que andan poniendo donde quiera bueno se ve bonito se ve bonito mira y tambien como usted para que ustedes puedan ver el baño pues tambien lo pintamos ayer del color este rosado que ustedes ven por aqui este es el baño un poco de no se que cosa hay que ordenar un poquito y aqui falta que pintar una pasada mas si falta una pero como estaba lloviendo mucho entonces no ha secado bien por eso es que me falta luego otra pasada pero pero ayer como fue mucho la pintada entonces la dejé para otro día por eso como le dije que esta pintura esta muy pobrecita la verdad que esta pintura esta luz esta muy pobrecita le vamos a cambiar de buen día entonces aqui tenemos ya a ella como esta quedando ahi esta bonito ahi mira y en mi cuarto tambien le tengo muchas cosas no creo que ahorita esta desordenado bueno ahorita como estaba limpiando y ustedes dieron el video anterior como estaba ahorita pueden ver pueden observar los niños se vieron a coser aqui y me dejaron todo desordenado desordenado la verdad que con niños uno ordena y al ratito esta igual yo ordeno y al ratito ya me dejan un buete tirado y asi es bueno muchachas este color es color este como no es tan morado que se diga al 100 morado universal creo y tenemos un dragón que esta arriba ya este dragón esta viendo con esos grandes ojos horribles que tiene no se si ustedes lo pueden alcanzar a ver ahi pues si lo estan viendo pues ya lo vieron entonces vamos a ver los detalles de ella ponen todo eso ahi si pueden darse cuenta no se que una muñeca tiene colgada ya a mi me da miedo pienso que es una imagen y tambien esta muñeca me la regalo Pablo cuando se fue para Estados Unidos me mando esa a mi en una caja y si bien bonita ahi pero como ya tiene años ya se mira toda mania y tenemos ahi esta ratito que le gusta ver estar trasteando ahi lo que es el como se llama esa la zapatera zapatera va y un monton de cosas un monton de detalles un monton de detalles taratito que quieres papa bueno ahi esta la plancha una plancha una plancha para planchar por si un caso no sabia como se plancha pues se plancha con la plancha y esto es todo así quedo el cuarto bien bonito ahorita la chinita esta durmiendo la plancha no pudo grabar con nosotros no se cansó se cansó de tanto jugar salimos y los saque a pasear fueron a jugar allá a mcdonald pasamos a ir por mcdonald esos jueguitos a las estrellas por cierto bueno este que más vas a poner por aquí y el sombrero de quién es ah es el de la nena de la nena cuando juega a la playa ah y ahí lo tenés colgado si porque como casi no lo usan nomás cuando sale pero como no va a salir aquí porque en vez de eso la lluvia la lluvia si es verdad entonces en vez de llevar el sombrero vamos a llevar para agua bueno y así ya llevo 4, 2, 3, 4, 5 mira llevo 5 puedes ver 5 cosas llevo 6, 7 con los otros dos que tengo aquí bueno chavales entonces aquí vamos a pintar nosotros todavía este lugar no hemos decidido que color vamos a meter aquí aquí está en blanco pero todavía hay que pegarle una pintada yo me acuerdo que aquí se pintó de blanco ¿no? sí bien se pintó entonces ya con el tiempo por la pintura se va poniendo fea entonces este y como lo pato ponen los pies y todo eso ahí pues ni modo vamos a ver qué más se va a hacer por acá ahorita voy a ir a poner las cortinas de ella mire si está viendo su hija la elba ya aquí está su china mire durmiendo está tiene la dicha de dormirse en una camita solita ella pero quédate que le pongo las sillas acá mire ajá porque como está pequeña y se puede caer en la noche entonces ella se queda pero con las sillas aquí o le pongo las sillas ahí ajá y así ahí le pongo esto a una almohada aquí y entonces ahí ya no se cae ya no se cae y se queda con su muñeca que se llama mi nina ¿cómo se llama? esta se llama mi nina y la otra se llama cuando la dejo se llama Serafina dice Serafina ajá para que y ella se queda pasioneta en serio mira pues con su ponchito de princesa por eso es que ella le gusta la piñata la que le enseñamos era de princesita Sofía ahorita ella tuvo mucho sueño que este ahorita también le tiene que poner su pijama porque se pone una piñama para dormir este esta cosita que está allá es para hacer no se que cosa con lápiz va a esta a esta la compraron ustedes en la sexta según para dibujar porque ustedes miraron que el señor lo hacía facilito verdad y para que pero ya cuando lo trajeron aquí ya no pudieron hacer nada entonces yo la agarré para para adorno nomas y que hiciste con esa? mariposa le puse ah es que le puse mariposas y dije yo por si lo van a usar algún día porque me lo dejaron tirado entonces yo lo puse así ah si? lo decoré nomas me dio bastión a tirarlo bueno y también pusiste ese montecito ahí en la cortina si lo que pasa es que yo siempre pongo una sedema más pequeña pero esta es que es más larga y porque te queda así? entonces no se va a ver ah? porque este es otro estilo ajá bueno entonces este bueno muchachos nos vamos a despedir con este video solo fue un video para que ustedes dieran como esta quedando con hacer mas apodo la casa no si si también por ver como esta quedando todo lo que se pinta aquí si ustedes han hecho videos con la divina sana y como he estado haciendo mas cosas aquí no esa voy a hacer un poco mas ajá bueno muchachos nos vemos hasta la próxima y nos despedimos adios hasta ratito adios 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 adios